Hoy prepararemos un plazo dulce pakistari, se llama sebeña, es un dulce de fideos con leche, los ingredientes son fideos finos y cardamomos, almendras, azúcar, aceite y leche, en una olla y ponemos aceite, dos cardamomos, fideos finos, movemos dos, tres minutos, ponemos leche, roto, solo medio, medio bolsa de fideos, ponemos medio litro de leche, dejamos hasta que hierva la leche, pondremos azúcar, tres y cuatro cucharadas, dejamos que cocine hasta que tenga una textura espesa, cremosa, este dulce comemos en la fiesta de Eid, Eid es cuando acaba ramadan, la duración de este plato es entre 15 a 20 minutos, ya está listo, las almendras para decoración, gracias por ver, hasta otro día.